Riders, 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 pues aquí estamos, un día con demasiado viento a ver cómo se escucha el audio, pero estamos llegando a la famosa laguna de Labradores. Aquí les dejo unas tomas de este lugar, está padrísimo, está haciendo mucho viento, no sé si puedo sacar el drone, pero vamos a hacerles la luchita ahorita en un rato más. Pero para llegar acá, primero hay que hacer un recorrido de muchas curvas, muy divertida. ¡Gracias! Bueno, les platico un poco que el camino para acá es un camino muy bonito. Es un camino lleno de curvas, como nos gusta a quienes andamos en moto. Una carretera muy buena, prácticamente el 90-95% del camino está en muy buen estado. Hay que tener un poco cuidado de los camiones, de los trailers que circulan también un poco por esa carretera, aunque pareciera que es un camino en el que no te vas a encontrar mucho tráfico. Si de repente baja uno que otro camioncito, entonces hay que tener un poquito de cuidado a eso, simplemente manteniéndote muy bien en tu carril, no comiéndote en las curvas el carril de al lado. Entonces, bueno, el camino padrísimo, el camino muy bueno. El día de hoy un día riquísimo de temperatura, un poco frío sobre todo en la mañana, pero ahorita ya está mucho mejor. Estamos aquí en la Laguna de Labradores y la idea es que estemos por aquí un rato disfrutando de este rico día, este dominguito. Pues esta es la famosa Laguna de Labradores, ¿eh? Que es un lugar al que le tienes que poner palomitas si andas viajando por Nuevo León, por el sur de Nuevo León. Por cierto, la llegada galeana es espectacular, con este caminito lleno de árboles a los lados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!